Bueno, estoy contento, agradecido. Primera vez que entro a Arroyito. Si bien en la ruta uno siempre pasa porque es la puerta al litoral y tenía que viajar varias veces. Pero bueno, contento de conocer a Arroyito, su hospitalidad. Veo la gente muy amable. Y veo que es un lugar donde hay ansias de trabajar, lo que es muy importante hoy en día. En la novena contento también en esta iglesia tan linda donde viene tanta gente con una comunidad viva, fuerte. Se nota que la novena es un tiempo especial. Puntualmente en lo que es el rol del misionero, ¿qué acciones están a cargo de su mano? ¿Qué tipo de actividades usted está dedicado en su tiempo? Los misioneros redentoristas, tenemos varias casas en todo el mundo, es una congregación grande, en la Argentina tiene más o menos, tenemos unas 12 casas. Y desde antiguo acá, hace 50 años vendrá o más, vienen misioneros redentoristas. Nosotros nos dedicamos a ir a lugares donde la iglesia no suele llegar. Los lugares, sea de campo, sea de barrio, eso es lo propio nuestro. Pero también colaboramos con los pueblos o comunidades que a veces tienen una novena o una necesidad. Y bueno, la labor del misionero va cambiando. Hay lugares donde uno va y no hay sacerdote, y uno visita las casas, recibe a la gente, busca visitar a los enfermos. Acá sobre todo estos días me estoy dedicando a confesar, a charlar con las personas. Bueno, ¿qué mensaje le inspira, qué reflexión le deja también que sea partícipe de nuestra novena, como usted dijo, después de ver una comunidad muy activa? Me da vuelta la imagen de la Merced, que está allá. La imagen de la Merced es una advocación del 1100 y algo, 1300, no me acuerdo exacto, pero por ahí, hace muchos siglos. Es la Virgen de la Libertad, porque los mercedarios se ofrecían en rescate, en esas luchas que siempre hay en la humanidad, para rescatar a rehenes que tenían. Entonces, ellos se ofrecían para que liberaran a otra persona inocente. A veces ni las conocían. Con otras palabras, la Virgen de la Merced es la invitación a la libertad. Gracias. 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 Gracias.